de hoy que sé que les va a encantar con su música, el señor Ariel Nan. Un aplauso para él, por favor. Más de realidad y comparte tus sueños conmigo, quiero a despertar, vente a mi lado por siempre, cariño. Te soñé de noche hablando con mi almohada, fue más que una desvelada, sin dormir te busco, perdida en la gente. Al despertarte vas con la mañana, al ver la luz de espumas en la nada, yo aquí queriendo atraparte en mi mente, enloqueciendo. Oh, oh, haz de realidad y comparte tus sueños conmigo. Oh, 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 llego al despertar, verte a mi lado por siempre, cariño. En mis sueños tengo tu cuerpo y puedo sentirte tan mía. Y mis manos llenándose de ti con cada una de mis carizcas. No te vayas, espera un poco más que nos sorprenda el día. Y en la mañana te dejaré volar. Es un reino de mi corazón. Vamos a morir, encontrarnos en sueños, donde puedas reír, donde puedas llorar. No puedo evitar de decir lo que siento, yo quiero soñar, no quiero despertar. Vamos a morir, encontrarnos en sueños, donde puedas reír, donde puedas llorar. No puedo evitar de decir lo que siento, yo quiero soñar, no quiero despertar. Oh, 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 enloqueciendo. Oh, 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 enloqueciendo. Oh, 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 enloqueciendo. Oh, 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 enloqueciendo. ¡Bravo, Ariel! ¡Qué divino, señores! De verdad que está fabulosa esta música que nos traen la tarde de hoy. A Ariel, él estuvo hace como un mes aquí en el programa, pero de verdad que esta música que nos trajo hoy, a mí me encantó. Quiero enviar un saludo a Antonio Flower por esas flores tan maravillosas que me envió. Siempre un saludo a Maribel de Spa por el pelo, a Rolly, que me hace estos moños que se me desbaratan al final. Pero bueno, nada, que lo hacen precioso y se lo agradezco un montón. También quiero enviar un saludo a Dominican Cay, que me ha mandado un Cay dominicano delicioso. Y también me han enviado otro Cay de Tinas, que estaba delicioso. Se los agradezco un montón. Y miren qué fuerte estoy, porque estoy en una dieta rigurosa, pero cuando mandan esos Cay de verdad que es increíble. Pasaría, el amor mío, porque de verdad, esta música, mijito, está riquísima. Es una ricura esta música. Lindo verte. Me gustó mucho, cómo está todo el mundo. Tienes que decir, como dice mi tía, estoy saludable. Estoy saludable. Estoy saludable. Oye, estoy tratando de bajar de peso, pero de verdad que me mandan unos dulces y unos pastelitos y todo está tan rico que me lo como. La vida es una. Ariel, hace dos días, ayer fue, ¿no? Que tuviste el jueves. Que tuviste el evento. Hace dos días, un jueves, viernes, sábado, sí. Que tuviste un evento espectacular aquí en Brickel. Presentamos el álbum. Que se llenó aquello que me contaron que fue, yo no pude ir, pero me dijeron que fue algo espectacular. Sí, la verdad que la experiencia otra vez, el reencontrarme con los fans viejos, nuevos y los que hice esa noche también. Qué bueno. También tengo que estar muy agradecido a todo el empuje y la mano mía que me dieron los Mega TV, primero y principal, y los otros canales también de Miami. Qué bueno, yo me alegro mucho. Dime algo, te vi con una canción en inglés que me gustó muchísimo. Nocturno. ¿Esa canción de quién es? Es mía. Es tuya, la escribiste. Ay, ¿por qué no la cantaste? ¿La guitarra dónde está? ¿No se puede cantar un poquito? La traigo ya mismo. Sí, traigo la guitarra. Porque de verdad, que de todo lo que escuché, esta canción específica, esta me encantó. Y quiero compartirla con ustedes también para que puedan escuchar un poquito de esta música de Ariel Nan. Vámonos con esto. Bueno, cuando la hice, esta es de una película que protagonizó yo un cortometraje que se llama Moonlighter. Ajá, sí, que nos habías contado. Estoy con pedacito. ¿Y este fue el tema? Este fue la canción. Está divino. Nocturno. I don't know. I'm going to love you. When the sun goes down, I'm going to please you. Till the end of tonight, I'm going to take you high. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo a toda la comunidad argentina y también a tu papá, un hombre maravilloso, que lo aprecio muchísimo. También quiero preguntarte, ¿tienes alguna otra presentación aquí en la ciudad o te vas de gira? ¿Dijiste mi papá? Sí. ¿Por José Nani? Sí. ¿No es mi padre? ¿Y qué es tuyo? Pero más de una vez me lo han dicho, ¿eh? A mí me dijeron que era tu papá y es una persona que lo aprecio muchísimo. No, yo también lo aprecio, es un gran amigo mío. ¿No es mi papá? No te puedo creer. Ojalá, ¿no? Tremendo, tremendo hombre, tremendo ser humano. Oh, sí, tremendo tipo, como iba a decir, de verdad. Un beso enorme. Un beso muy grande, que de verdad que te apreciamos un montón. Pero él tiene un hijo que también cantaba y era muy talentoso, es muy talentoso también. Ah, tú no eres el hijo de él. No, pero si quiere adoptarme... Bueno, pero nada, si lo quiere adoptar, los dos. Si quiere adoptar, bienvenido, papi. Nos vamos a publicidad, gracias por venir. Tú sabes que esta es tu casa, cualquier evento, lo que sea, estás aquí. Así como un aplauso para él.